El régimen de Daniel Ortega concedió la nacionalización a Bader Fayez Rashid Elal, hijo de la veterana activista palestina Leila Khaled, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Leila Khaled es conocida por dirigir el secuestro de dos aviones entre 1969 y 1970 y fue una de las invitadas especiales a la celebración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista el 19 de julio. Sin embargo, durante su visita no se mencionó que su hijo viviera en Nicaragua. La dictadura otorgó la nacionalidad al hijo de la activista palestina bajo el argumento de que ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Según el régimen, Rashid Elal es residente permanente en Nicaragua de forma continua e ininterrumpida desde hace cuatro años y que de forma expresa manifestó su voluntad de adquirir la nacionalidad nicaragüense. El Ministerio del Interior explicó a través de una certificación publicada en el Diario Oficial La Gaceta que el otorgar la nacionalidad nicaragüense es un acto soberano del Estado de Nicaragua. Rashid Elal es originario de la República Árabe Siria, de nacionalidad jordana y nació el 5 de diciembre de 1982 en Damasco. Daniel Ortega y Rosario Murillo han regalado de forma expresa la nacionalidad nicaragüense a más de 130 extranjeros en los últimos años, entre ellos prófugos de la justicia y aliados políticos, según un análisis realizado por Confidencial con base a las resoluciones de la Dirección General de Migración y Extranjería. En contraste, el régimen de Ortega ha despojado de su nacionalidad a más de 317 nicaragüenses, a quienes ha declarado apátridas por oponerse a la dictadura.